¿Condenás claramente la venta de niños, sí o no? Condeno la venta de niños, no estoy a favor de eso. Pero, ¿cómo voy a estar a favor de eso, Luis? Yo estoy en contra. Entonces lo que tenés que decir es, condeno la venta de niños en cualquier circunstancia. Pero, a ver, la charla tiene un contexto. O sea, la respuesta es, yo estoy de acuerdo de eso. ¿Con vender niños? No. Primer punto, no. Ni con que nadie venda niños. ¿Cómo voy a estar yo a favor de la venta de niños? Si yo, por ejemplo, sobre el final de la nota, explico que dejé de comer buena comida cuando me quedé sin laburo para mantener a mi hijo de cuatro patas, a mi perro. Pero los niños son los niños y los perros. Pero, de vuelta, lo que estoy diciendo es, si lo hice por mi perro, si me preguntan si yo tengo hijo, le digo, no, porque me parece una responsabilidad tan grande. ¿Vos te imaginás que yo me ocurra ligeramente? Pero, ¿no? Una brisa. No, no se me ocurre bajo ningún punto de vista. Eso tenía también un marco de una discusión teórica, porque me lo trajeron a Rothbard. ¿Quién es Rothbard? Rothbard es el inventor del anarcocapitalismo. Hay posiciones que no estoy de acuerdo con Rothbard. Rothbard estaba a favor del aborto, yo no. ¿Y qué tiene que ver? Digo, es otra posición. ¿Ahí hay un debate? Sí, digo, o sea, yo tengo una posición y es no.